¡Jolía! ¡Jolía! ¡Mamá! 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 ¿Qué es lo que se ha pasado? ¡Mamá! ¡Mamá! Por cien de más Tenía cuatro brazos Era ni vexer ni nada I veia de casa seva Pisa entre esforacens Enquins marxos junts I estava molt content Esta casa va canviar Emocionet de más Enlliscos d'escarta I no era ni veniment ni grans I esta casa va canviar I veia de casa seva Ruaia en cap del cent Poblats matem Y estaba montado На fin I veia de casa va canviar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!